...decero el uso de la voz. La obra humana más bella es la de ser útil al prójimo. Muy buena tarde. Con el gusto de saludarles, me indico a todos los presentes, en especial a los miembros de este honorable ayuntamiento, para dar cabal cumplimiento a mi obligación constitucional de revivir este primer informe de resultados de la Administración 2021-2024 del municipio de Comalba. Antes que nada, quiero dar gracias a mi familia por acompañarme siempre a mi esposa, a mis hijos, a mis padres y hermanos. Muchas gracias. Son el pilar de mi vida. Expreso la bienvenida a cada una y uno de ustedes que representan a los ciudadanos en el camino. Síndica, regidores, regidoras, muchas gracias por su participación en la conducción de este gobierno. Quiero también agradecer la presencia en este acto y en la representación del licenciado Juan Carlos Montes y Montes, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Bienvenido. Gracias por estar aquí. También al diputado Miguel Ángel Cabrino Barragán, representante del Poder Legislativo del Estado de Colima. Gracias por acompañarme, mi diputado. También, de manera importante, agradezco la asistencia a este informe a Francisco Javier V, representante de nuestra gobernadora, maestra, y mira, mis queridos Silván. Gracias. Agradezco también a los exgobernadores, el señor Fernando Moreno Peña, a Arnoldo Ochoa, a los expresidentes, a los presidentes municipales, Gaby Mejía, Margarita Moreno, que ya se retiró, me informó que tenía un pendiente, al presidente Alejandro Mancilla, bienvenido, al presidente José Cruz, de San Juan de Plano, bienvenidos presidentes y presidentas. También a los expresidentes, Daniel Guerrero, Chuy Puentes, Lupita, Oscar, Donaldo, Felipe Lázaro, y Salomón, bienvenidos. Agradezco la asistencia. A mis grandes colaboradores, amigos, titulares de las juntas, y comisarías municipales, en verdad, gracias por su presencia, pero además, de darles gracias por su apoyo, y ayudar a llevar a buen destino de esta administración municipal, les reconozco de manera sustancial, los trabajos que realizan, desde cada una de sus pincheras, a favor de ese municipio. Sé que no es fácil, por eso lo valoro infinitamente. Por último, y con debida importancia, que lo merece, doy gracias a todas las personas, que con el carácter de ciudadanos, nos visitan, y acuden a presenciar, este informe de gobierno. Muchas gracias, ya que podrán darse cuenta, que esta administración, está enfocada, a satisfacer, de manera, adecuada, los servicios públicos municipales, a pesar de las dificultades, que nos encontramos, y que con esfuerzo, pudimos superar. Aprovecho para comentar, e informar, a nuestro amigo, representante, de la gobernadora, Indira Vizcaíno, que una de las más, recurrentes peticiones, en esta administración, es la, la ampliación, y reivindicación, de la carretera Comala, San Antonio, así como la reivindicación, de la carretera, Comala, Villa de Álvarez, por lo cual, le pedimos, por su conducto, que haga llegar, este mensaje, a la gobernadora, para que con su ayuda, podamos cumplir, con esas exigencias, que demandan los ciudadanos. Una insulta, me pasó, se me pasó a saludar, al también, expresidente, Jorge Carrillo, bienvenido. Gracias. Es claro que los retos, de esta administración, están enfocados, en la de las finanzas públicas, la suma de esfuerzos, con los ciudadanos, la seguridad, la familia, y sus retos, ante las necesidades, más sensibles, los servicios públicos, básicos, que demandan los hogares, las obras, de infraestructura, y de economía. Durante este primer año, estamos consolidando, y equilibrando, y es la estabilidad financiera, al grado que está, a la fecha de hoy, esta administración, ha cumplido, con el pago de ganancias, sin tener la necesidad, de recurrir, a la solicitud, de préstamo, alguno. Lo cual, es un logro, de todos en conjunto, pero particularmente, de nuestro tesorero municipal. Muchas gracias. Sigue así, tesorero. Gracias. Ya que no solo, es este su logro, sino, que a la fecha, no tenemos registrado, adeudo alguno, con el pago de, prestaciones, servicios, o adeudos, a proveedores, de carácter moroso. Este gobierno, se caracteriza, por trabajar, con austeridad, o austeridad, con disciplina, y gestión. Tengan por seguro, que hemos hecho, el mejor de los esfuerzos, para lograr, las metas trazadas, en el Plan Municipal de Desarrollo, que se elaboró, con la opinión, de la ciudadanía comanteca. Y que continuaremos, dando lo mejor, porque en Comala, primero, su gente, es, y será, mi mayor compromiso. Por este motivo, esta administración municipal, plasmó, plasmó su Plan Municipal de Desarrollo, en cinco ejes, rectores de nuestro gobierno, para garantizar, la cercanía, la paz, crecimiento económico, servicios públicos, y el desarrollo de Comala, la cual, solo, mencionaré, ya que fueron, explicados, de manera explícita, en el video, que fue publicado. Eje número uno, primero, su gente. Eje dos, primero, la paz, y la seguridad. Eje tres, primero, el crecimiento económico, y prosperidad. Eje cuatro, primero, el desarrollo sostenible. Eje cinco, primero gobierno, alianza, y el desarrollo local. Quiero saludar también, a la líder sindical, Irma González Pedraza, y a todos los trabajos, y a todos los trabajadores del sindicato. Muchas gracias, por hacer equipo con este gobierno. Tenga la seguridad, de que esta administración, está enfocada, a continuar con el rumbo, plasmado por las mencionadas, directrices, y que seguiremos trabajando, en beneficio de las familias comandecas. Continuaremos, siendo un gobierno de puertas abiertas, un gobierno, en lo que cualquier ciudadano, pueda acudir de manera personal, a exponer sus inquietudes, inquietudes y necesidades, a lo cual, encontrarán, siempre una respuesta, porque para nosotros, primero es su gente. Muchas gracias. Aplausos. 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 el trabajo que ha realizado junto a nuestro equipo que integra este Gobierno Municipal. Acciones que sin duda han sido en beneficio de nuestro querido Comala. En la atención al desabajo del décimo tercer punto del orden del día, le pedimos amablemente al representante del Poder Ejecutivo del Estado de Colima que elija un mensaje en torno al primer informe del Gobierno Municipal del H. Quintamito de Comala, a quien cede hoy en este momento el uso de la voz. Muy buenas tardes, con el gusto de estar aquí con todas y todos ustedes. Saludo con afecto a los exgobernadores de nuestro Estado, al licenciado Fernando Moreno Peña, al maestro Arnaut Ochoa, igual a expresidentes municipales de este bello municipio de Comala, a Don Jorge, Daniel, Chuy, Lupita, Oscar, Don Aldo, Felipe y Salomón, que está por allá. Presidentes municipales actuales de otros municipios, en el caso de nuestro Estado, allá en el municipio de Miguel Ticlán, Alejandro Mancilla, colega José Cruz, presidente municipal de Zapoteclán, líderes sindicales, Irma, por ahí los representantes de otros sindicatos, como es el CENTE, y no identifico a otros más, pero con su permiso, al presbítero, ya se fue, bueno, el padre Camacho, cada vez que se haya ido a orar por todos nosotros, de verdad que, por más que rato de ser serio, no le hay que saber, no puedo, pero bueno, es el buen alí, con el permiso, presidente, presidenta del alí, diputado, local, magistrado, presidente, síndica, secretaria, muy buenas tardes a todas y todos, saludo con gusto al pueblo de Comara, al presidente municipal, Felipe Michel, a las y los integrantes del honorable Cabildo, a las colaboradoras y colaboradores de los tres órdenes de gobierno, muchas gracias por hacer posible este ejercicio anual democrático y de transparencia. Los servidores y las servidoras públicos tenemos entre nuestras responsabilidades la rendición de cuentas, el dar la cara al pueblo, el someter a la evaluación y al análisis de la ciudadanía y ciudadano respecto a los alcances obtenidos a lo largo de cierto periodo. Coincididades conmigo, presidente, que cuando uno tiene la dicha de servir a la gente, el cumplir con este tipo de actos de transparencia, se vuelve un verdadero placer. Comara cuenta con una enorme vocación turística, los volcanes, la alusión rufiana que se fue arraigando en la memoria colectiva, son dos de sus principales fortalezas, pero Comara es mucho más como ya lo que dijiste en tu informe, Comara es su gastronomía, su infinidad de bellísimos paisajes naturales, la amabilidad de su gente. Por eso, por el bienestar de la gente de Comara, es muy importante, amigo presidente, que mantenamos mucha responsabilidad y mucha coordinación y la suma de los esfuerzos, como bien lo decía nuestra compañera secretaria, entre nuestros gobiernos. Es de suma relevancia que continuemos nutriendo una agenda conjunta en la que impulsemos con mucha precisión el desarrollo de lucros fundamentales para las y los habitantes de este bello municipio, como es el turismo, la gastronomía y los temas agrícolas. Hay que estar viviendo cuentas ante el pueblo de Comara. Luego de un año de retos vencidos, de oportunidades en puerta y de logros alcanzados, te invito, amigo presidente, a que continuemos avanzando el próximo año con renovados fríos. Te invito también a aprovechar la experiencia obtenida en este año, este año de trabajo árduo, de continuar esforzándonos juntos con tu equipo para mejorar el día a día de las y los habitantes de Comara. Me dijo la gobernadora, antes de que culmine su intervención, quiero que le digas a nuestro presidente y a todo su equipo que le reconozco su disposición al trabajo cercano a la administración estatal que tiene la maestra Indira Vizcaíno, el dolor de encabezar. Me dijo también, presidente, que reconoce tu esfuerzo, tu capacidad, tu voluntad y el que está segura de que el pueblo de Comara va a coincidir con su postura. Antes de retirarme, y a nombre también de nuestra gobernadora, la maestra Indira Vizcaíno, quiero garantizar que el gobierno de Colima siempre encontrará tu gobierno, las puertas abiertas y los oídos muy atentos para recibirles, escucharles, atenderles, esa es nuestra convicción y de esa forma continuaremos desempeñando la noble labor del servicio público. Muchas gracias y enhorabuena por la presentación de este, tu primer informe al frente del gobierno municipal de Comara. Muchísimas felicidades. Gracias. ¿Y la carretera? Me llevo el mensaje para un presidente? ya le dije aquí el cuerpo presidente y se estoy mintiendo y se estoy mintiendo con eso de la cabeza yo digo el mensaje con todo gusto, compañeros, compañeros